Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar el juego del paquete de Rank en Valorant si básicamente no lo hacen. Básicamente no pueden abrir el juego. Entonces, lo primero que debe hacer aquí es abrir su administrador de tareas y finalizar todas las tareas relacionadas con Valorant, Riot Games o Vanguard. Entonces, como puede ver aquí, si tiene algunas tareas aquí, puede presionar Finalizar tarea. Y también en la esquina inferior derecha hay un botón de flecha hacia arriba que dice Mostrar íconos ocultos. Presione eso. Y luego también salga de Riot Vanguard si lo tiene aquí. Y después de hacer eso, debe ir a Firewall y protección de red aquí, presionar Permitir que una aplicación use Firewall, presionar Cambiar configuración y luego desplazarse hacia abajo hasta que vea Riot Games y asegurarse de que estos dos sean privados y públicos. Y si no encuentra Riot Client aquí, puede agregarlo fácilmente presionando Permitir otra aplicación. Presione Examinar. Y luego debe buscar los archivos que básicamente instala Riot Games, para mí es el disco local C. Y luego Riot Games, Riot Client y agrega estos servicios de Riot Client, ¿verdad? Y luego asegúrese de que esto también esté marcado en privado y público. Y lo último que puede hacer aquí, puede actualizar su sistema operativo. Así que aquí solo presione Buscar. Solo escriba Buscar actualizaciones y luego presione el botón Buscar actualizaciones aquí y descargue e instale los controladores más recientes para su computadora y luego reinicie. PC intenta ejecutar tu juego nuevamente. Correcto, eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudé, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse. Adiós.